...punto de vista creo que deberían de haber votado... Pero el portavoz nacional le ha respaldado. Sí, el portavoz nacional, hombre, de alguna forma... Esto es como lo que yo digo con Pedro Sánchez, ¿no? Salen los monaguillos, es decir, en política siempre sale... Uno enseña la pata y otro corrige, siempre es así, siempre funciona así, siempre es el juego de decir, bueno, este se ha confundido, uno le respalda y otro le atiza, ¿para qué? Para que al final quede nada. Yo creo que sí que es cierto que se han confundido, creo que tenían que haber votado en contra, entre otras cosas porque no se puede reprobar a los políticos hacer, digamos, bueno, cordones sanitarios, es decir, porque si no estaríamos permanentemente reprobando a las personas que están en el ámbito de lo público. Entonces, además, es muy curioso, porque son políticos reprobando a políticos, es decir, que hoy reprueban a uno, pero mañana podrán reprobar a otro o considerar non grato a uno u otro, ¿no? Declarar persona non grata a una persona en territorio nacional es que no se soporta de ningún modo, tratándose de un político nacional. No, pero es inasumible, inaceptable. Lo sé, pero lo hemos visto más veces, lo hemos visto hasta con el propio Rey, ¿no? Es decir, hemos visto situaciones muy rocambolescas en la que los políticos, bueno, consideran que esto de nombrar persona non grata ayuda a algo, yo creo que no ayuda a nada, es simplemente un gesto que nos lleva más allá que la trascendencia mediática que está teniendo. Yo creo que el Partido Popular debe seguir teniendo puentes hacia Vox, porque, como bien ha dicho José Antonio, bueno, pues se necesitan, tienen que cohabitar. Una llamada de Pablo Casado a Santiago Abascal facilitaría las cosas. Yo lo que creo es que hay... Reprobando lo que han hecho sus compañeros de Ceuta. Al margen de que no conozco los detalles internos, no tengo ni idea...